Porque Betancourt, que tenía noción de estadista, bueno, hizo un diseño para producir desarrollo, creó las bases. Sin embargo, los que vinieron después no se enfilaron por esa vía, por esa ruta. Cómo no, el país logró en sus primeros años de democracia los mejores índices económicos, cifras de crecimiento importantes, el dólar estaba a 4.30 y no era mentira. Pero aparecieron las desviaciones o las crisis que tienen que ver con las democracias occidentales. Aparecieron las pugnas internas de los partidos que sustituyeron la búsqueda e identidad con la mayoría. En vez de buscar votos y pueblos, las roscas internas, los conflictos internos en Adé y Copey, bueno, paralizaron la democracia, porque la democracia en vez de ser profundizada, terminó siendo de unos grupetes, de unas roscas. Que además no tenían ni idea del petróleo. Aquí uno se pone a revisar la historia y tú puedes, bueno, Pérez tenía idea de petróleo. Pero luego en la industria, Calderón Berti es un hombre que sabe de petróleo. Eso es cierto. Quiroz Corradia, aquí algún día hay que hacerlo. Alberto Quiroz Corradia. Alberto Quiroz Corradia. Pero tú te pones a ver el proyecto de Chávez, el eje Orinoco Apure, todo eso la cuento. Chávez no tenía idea de qué era el desarrollo, no tenía idea. O sea, tal vez ahora es que estás viendo con estos cambios que se están haciendo, que están buscando un norte. Pero el país adolece de norte. Bueno, Chávez desaprovechó la oportunidad, la mejor oportunidad histórica, por decirlo así. La oportunidad más importante, yo diría la bonanza petrolera más larga y profunda que ha tenido Venezuela en toda su historia del petróleo. Ya hace 120 años que venimos metidos en el negocio petrolero. Bueno, y desaprovechó. Y no solamente entonces no aprovechó para independizar, o mejor dicho, para emancipar a la economía venezolana del petróleo, sino que más bien hizo lo contrario, profundizó más eso. O sea, Chávez lo que hizo fue atornillar más la industria petrolera y amarrarla al acontecer nacional y a la economía como tal. Valga decir también, desde luego, de que no muy lejos, no muy ajeno de eso, estuvieron la dirigencia política antes de Chávez también. Caldera 2 con Yusti. Yusti fue un albaratador del petróleo. Así es, así es. Y todo este desastre también, hay que recordar, arranca con la primera bonanza petrolera de Carlos Andrés Pérez a partir de 1974, cuando después de sucedida la guerra de Yom Kippur, los precios del petróleo se vienen en forma vertiginosa hacia arriba y subieron 400 en 500 por ciento y resulta que, bueno, también eso lo malbaratamos. La democracia venezolana, en verdad, y es uno de los aspectos que yo analizo en mi nuevo libro, Los Presidentes y el Petróleo, estuvo subsidiada, por llamarlo así, estuvo alimentada y soportada en el barril de petróleo. Entonces, además, se consolidó gracias al petróleo. Si la democracia venezolana no hubiese tenido el petróleo como soporte, como columna vertebral, en la democracia venezolana yo estoy seguro que no hubiese durado 40 años, o sea, del 59 al 99. Y mucho menos, por supuesto, hubiese habido vida para estos 23, 24 años de despelote. Entonces, el petróleo, repito, alimentó y sustentó y subsidió, por llamarlo así, entre comillas, a la democracia venezolana. Todos los gobiernos se alimentaron de ella. El gobierno, como yo hago un estudio quinquenal en la modalidad de la periodicidad, o sea, quinquenal, mientras arranco de Betancur hasta Caldera 2 y analizo uno por uno de esos quinquenios, el gobierno de Betancur fue el que menos se benefició en términos de precios, en términos de producción, en términos de exportación, en términos de la participación del petróleo en el Producto Interno Bruto y en el ingreso de divisas. El que menos se favoreció fue el de Rómulo Betancur. Y sin embargo, pero tenía una visión interesante porque Betancur ha sido el político, hoy por hoy, hasta hoy, el presidente de la República con más conocimiento y más cultura petrolera que ha llegado a la presencia. Escribió varios libros, entre ellos su obra Venezuela Pública y Petróleo. Dos, tres libros de petróleo, entre esos el libro magistral que para cualquier venezolano que quiera saber de petróleo tiene que ser una lectura obligatoria, Venezuela política de petróleo. Eso más allá de cualquier consideración que se pueda tener sobre Betancur, etcétera, etcétera. Pero eso fue así. Y, bueno, tuvo una interesante creación importantísima y por lo cual yo creo que trasciende Betancur en ese sentido porque creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo un 14 de septiembre de 1960. Y tuvo una visión histórica, tuvo una visión tremenda desde el punto de vista de los países emergentes. En aquel momento ya los llamábamos los países del tercer mundo. Junto con Pérez Alfonso, que también sabía bastante sobre Betancur. El papá de los helados, pues. El papá de los helados, exactamente. Entonces va y funda, en Irak, fundó López junto con el saudita, el jeque Al-Taiqí. Entonces, bueno, eso va a trascender bien porque va a finalmente, después a partir de 1974, darle una participación y una importancia capital a los países emergentes que éramos productores y exportadores de petróleo. Y se rompió con esa hegemonía que venía desde 1928 en la famosa conferencia o encuentro allá en Ashnakari, en el norte de Escocia, donde se constituyeron las siete hermanas o las siete mayores, que se llamó, y tuvieron un control casi del 80% de toda la industria petrolera mundial. Hasta que llega López, y yo diría unos años después de fundar López, a partir de 1974, cuando López, como digo yo en términos analógicos, se alarga los pantalones y empieza a tener control más o menos de lo que fue la producción petrolera a efectos de ponerla en función de los precios del petróleo. O sea, a partir de allí, cuando López agarra realmente fondo y se alarga los pantalones, repito, López recurre a algo interesantísimo, que es un mecanismo de defensa en cuanto a precios, que es la definición, la conceptualización de lo que es la política petrolera de regulación de la producción. Y López se da cuenta que en la medida en que participe y pueda regular la producción hacia arriba o hacia abajo, puede dar sustentabilidad y solidez y equilibrio al precio petrolero. ¿Cuándo? Por supuesto, todo el mundo, hoy por hoy, absolutamente todo el mundo consume petróleo, pero de todos los países del mundo que hay hoy por hoy, solamente son 103 países los que producimos petróleo y solamente 52 de los que producimos y exportamos petróleo. De esos 52 hay 23 hoy en día en la OPEP Plus, 13 que son los miembros de la OPEP y 10 más que están encabezados, por cierto, por Rusia, y que hacen de hace tres años para acá, constituyeron los PEP Plus, en tanto en cuanto hay una alianza estratégica en función de la definición de la política petrolera de los PEP. Quédate quieto ya, mira a Yesenia, ve lo que está haciendo Yesenia ahí. No, pónme la toma a Yesenia, director, pónmelo, porque es que la gente cree que yo soy... Mira, 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 ve, está viendo, ve, menos mal que la pide, la mandé a pillar, que la gente cree que yo soy loco, que inventé, no, no, y ente, ya, agresiva. Sí, 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 sí.